¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Dairo! ¡Gol! Arranca El Iberton Cayó un hombre en el perímetro del área Cuidado con Rentería ¡Rentería! ¡El atajadón impresionante de González! ¡David González! Impresionante la manda al córner ¡Cabezazo de Enrique Spalo! Temblor 9 también Señoras y señores ¡El cabezazo de Enrique Spalo! Magneli ¿Qué es lo que está Magneli? Y ahora el baloma para Dairo Dairo Moreno que la tiene Dairo pone pase frontal para Rentería ¡Define David González! La manda al tiro de esquina Ya es la cuarta llegada de Nacional Aldo, Aldo atención con esta Aldo remata, ¡Cruzado palo! Señoras y señores Un temblor tremendo en la escala de Richter Ricaurte, balón interno define Cataño ¡Uy la pelota pasó cerquita! Respondió el Medellín ¡Dairo para definir! ¡Dairo la manda por encima! Señoras y señores Dairo Moreno Quise hacer una definición como excesivamente estética Era para más esta acción, Carlos Atención ¡Dairo! 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 ¡Uy! ¡Qué cerca que pasó la pelota! Error en la salida de la gente de Independiente Medellín ¡Va el segundo David González! ¡Se ha salvado el Medellín! ¡Otra oportunidad para Atlético Nacional que sigue llegando! Magneli Torres Magneli que la cruza perfecta para Rafael Marcelo Delgado Y hasta luego el ácido Se va Delgado, Delgado dentro del área ¡Remotó! ¡Y lo que sacó David González! Señoras y señores ¡Lo que acaba de sacar David! Cataño equivoca el color Sin embargo persigue ahora Mosquera ¡El bid! ¡La pelota pegó en el palo! ¡La pelota pegó en el palo! ¡Sí! ¡Pegó en el travesaño! ¡Y se ha salvado Atlético Nacional! ¡Qué clásico! Le quedó Boca Negra ¡Zurdazo! ¡Rebote! ¡Le queda Libelton! ¡Gana la posición Caicedo! ¡Viene Jairo por el empate! ¡Atajadón de Monetti! ¡Atajadón de Monetti! ¡Tremendo el arquero de Nacional! Bueno, va Nacional para liquidarlo Y bueno para Vladimir ¡Vladimir abajo! ¡David González! ¡Vladimir! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vladimir! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡De Atlético Nacional! ¡Y tiembla las montañas! ¡Otra vez apareció! ¡El pequeño gigante verde ¡Que se roba corazones por doquier En toda Antioquia y en el país! ¡Tremad! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Sí, gol!